en el norte. Que están, en realidad, ya ahora se están yendo a Mar del Plata. Hablé con Mika para preguntarle puntualmente qué fue lo que pasó, Flor, viste, que están reclamando. De todo. Subió, claro, Gossipiame subió, que había estado quejándose en la fila del teleférico. El de Salta. Habían ido en el norte, exactamente. Vamos, divino. Habían ido con las nenas, que bueno, en realidad con Indiana, porque las nenas estaban con Nicole, llegaron un día después, por lo que ellos dijeron, de lo pautado. Nicole dice que también ya lo tenía. La historia de siempre. La historia de siempre, sí, en los enfrentamientos, pero en este momento van a disfrutar unos días en Mar del Plata. Fabián Cubero con Mika, Luca y las nenas, las tres. Le pregunté a Mika por esto que estamos viendo en pantalla y me mandó un audio explicándome un poco qué fue lo que pasó. ¿Crees que lo...? Porque decían que se quería colar. Claro, decían que ella quería... Prioridad por tener al bebé, a Luca. Igual tiene razón, perdón. Había una cola muy larga y hacía calor. Decían que tenía prioridad y que hizo lío por esto. Hay algo de cierto, porque Mika me explica, pero ahí lo explica si quieren ella. A ver, vamos a escucharla. Sí, estacionamos. Fuimos al teleférico. Cuando ingreso ahí a la recepción, le pregunto, disculpadme, ¿hay prioridad para bebés o gente mayor? Me dice que no. Le digo, ¿cuánto tiene demora esto? Me dice, ¿y? Sí, tres, cuatro horas. Y digo, bueno, gracias, me voy. Cuando me dé vuelta, ya llegando al auto, se acercó un señor y me dice, chicos, chicos, vengan, vengan, ¿quieren entrar al teleférico? Le digo, sí, lo que pasa es que lo tengo con fiebre. La realidad es que no voy a esperar tres, cuatro horas bajo el sol, treinta grados, prefiero no ir. No, 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 vengan por acá. Paramos la entrada, nos hicieron ingresar y había un señor que se ve que vio esa situación. Y ahí, bueno, el señor estaba muy enojado, me dijo, el país está así por gente como vos. Y le digo, mirá, no me bardees, no me faltes el respeto, estoy hablando bien. Le digo, quiere pasar, pasa adelante. Yo, sin buscar, confrontar ni nada, porque la realidad está de vacaciones. Y ahí el señor, bueno, estaba muy enojado porque estaba seguramente cuatro horas esperando bajo el sol, súper entendible. Y le dije, quiere pasar, pase. Le digo, estamos peleando nosotros y no es un problema nuestro. Una vez que yo vine acá, me colé, me estaba yendo a mi casa. Y bueno, me hicieron pasar y pasé. Pero no es un problema tampoco mío. Bueno, nada, hasta que el señor bajó y entendí, me dejó hablarle, porque estaba como muy cerrado en su pensamiento. Bueno, después bajó y como que todo bien, ya está. Pero bueno, tuvimos que hablar. Pero no hubo gritos, no hubo nada de eso. Nada, funero.